Lo que pasa es que eso fue una estrategia que planearon ahí en el foro de San Pablo. Ese fue el quinto acuerdo de los marcianos con los motorratones de Marte. ¡Ay, no diga eso! Sí, mire, ustedes no sabían que las caras te no contestan llamadas. No. Porque tiene el celular en modo avión. ¡Ay, Dios mío! Así no, así no. ¡Sepa usted! Ellos tienen la clave de la caja fuerte donde están las verdades. Son los paranoicos, los paranoicos de Tropicana. Papá e hijo, ¿no? Papá e hijo, sí. Son una familia, investigadores. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy para revelar lo antes nunca revelado. Y a mí me gusta hablar en Tropicana porque yo sí le voy diciendo las cosas de frente a la gente. Sí, señor. Will Smith no nació en Estados Unidos. Él nació en Puerto Tejada. De los Smith de Puerto Tejada, yo sí decía. Yo no puedo creer. El segundo apellido de Will Smith es Carabalilo. ¡Ah! ¡Qué sentido! ¡Papá! 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 Aquí tengo para revelarles lo nunca revelado. Los hispanos... ¡Sepa! Ronald Mayorgan. Sí. El grupo es en... Los hispanos no eran hispanos. ¿No? Nacieron en Estados Unidos. ¡Papá! Pero no se ponga a revelar todo que después se nos acaba la sección por otro día. ¡Claro! Sí, exacto. Sí, señor. Miren, el programa Te Quiero Pecas, el gringo no la quería, era mentira. ¡No! ¡Era mentira! ¿Quién? Sí. Y el pelo de Pedro el Escamoso es una peluca. ¡Ah! ¡Sepa usted! ¡Sepa usted! ¡Sepa usted, Ronald, que el Capitán América se va a venir a vivir a Medellín. ¡No! Ya no será Capitán América, sino Capitán del Nacional. ¡Ah! ¡Venga fue! ¡Venga fue! No, eso es verdad. Lo que pasa es que eso fue una estrategia que planearon ahí en el foro de San Pablo. Ese fue el quinto acuerdo de los marcianos con los motorratones de Marte. ¡Ay! ¡No diga eso! Sí, miren, ustedes no sabían que las caras te no contestan llamadas. ¿No? Porque tiene el celular en modo avión. ¡Ay, Dios mío! Así no, así no. ¡Ay, Dios mío! Sepan ustedes, Pulgarín, todo lo de Pulgarín es falso. Pulgarín está casado con una profesora de FECODE. ¡No! ¡No! ¡Espere, espere! ¿Qué? Pulgarín está casado con una profesora de FECODE. ¡Ay, Dios mío! Ahí viene la pensión de ella. ¡No! ¡No! Sí, es para que ustedes se den cuenta que es que el gobierno no quiere revelar nada de las cosas. ¡No! Sí, se va a llamar la gota tibia. ¡Ya, ya, ya no revelen más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! El paseo 7 va a ser protagonizado en una avioneta por Alejandro Escarate. ¡Ay, no! ¡Cómo te ha sido Bogotá en Tropicana! Rafa Taibo, el investigador de asuntos paranormales, el de ellos están aquí. ¿Qué encontró Rafa Taibo en el caño del Virrey donde murió Colmenares? Todo viene en la siguiente hora aquí en Tropicana. ¡Todo, todo, todo, todo! No, pero a los del programa ellos están aquí y los echaron de RCN. ¿Y por qué? Y Tica se llama, ellos ya no están. Yo lo llegué a buscar que ella ya no... No, pero a los del programa ellos están aquí y los echaron de RCN.